¡Suscríbete! ¡Traidor! ¡Yo que te limpié la caca! ¡Yo que al día te acomodé la cucha! ¡No te miras! ¡Y ahora me cambias por unos brazos talentitos y se nos ya así! ¡Oh! Hago este video solo para agradecer a la fundación que les voy a dejar el link aquí y a todas aquellas personas que me han escrito que han adoptado la misma fundación y otros también que han adoptado, bacán, tenencia responsable, seamos responsables porque ellos también nos entregan mucho amor. Estoy feliz con el nuevo integrante de mi familia y se ha portado tan bien el huevón